A mí no me dicen nada, ¿qué me van a decir a mis resultados? Los últimos tres campeonatos finalistas, ganamos dos y perdimos uno. Pero la actualidad del equipo no es buena. ¿Cuál es la actualidad? ¿Ocho fechas? Cállate, no me hagas hablar, no me hagas hablar, no me hagas hablar. La paleta callar, ¿te parece que es conveniente? Está pasando semana. ¿Cómo? ¿Por qué? La paleta. No es mucha, ¿eh? No, 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 no. ¿Vos a ser desubicado? Tienes que aprender a ser gente, tienes que ser gente, te falta humanidad vos. A ti también, no puedes mandar a callar, eres el técnico de Junior, ¿ah? Acuérdate. No, yo soy Julio Comisario, un ser humano, igual que vos y que todos. No me equivoco, pero hay que aceptarlo. ¿Qué quieres, aceptarlo? Aceptarlo, aceptarlo. ¿Qué es lo que tengo que aceptar? Me exijo respeto. ¿Cómo me vas a mandar a callar en una pregunta? ¿Me mandaste a callar? Hay que respetar. Desde que llegué, todas las preguntas las hiciste vos. Es mi trabajo, es mi trabajo. ¿Quién te mandó? Es mi trabajo, nadie, yo mismo. Yo mismo. Yo le pregunto al que yo quiero. Yo le pregunto al que yo quiera. Nunca te veo, Vinicius, ahora que perdimos, nunca te veo. Ahora, Vinicius. Siempre estoy, siempre estoy. Siempre estoy. Siempre estoy. Tres finalistas, tres candidatos seguidos en los últimos. Andarrarejo. ¡G照erejo! ¡Los estados seguidos! L ici, los�� não te dijeron. Gracias.